Hola, hola, es el último día de nuestro viaje, aquí en San Juan Salles, nuestro amigo buen Ricardo Gárate y aquellos güeyes no sé dónde más les quedaron, pero ya no se tardan estamos en Indianapolis Motor Speedway, Racing Capital del Mundo estamos exactamente en la pista de Indianapolis aquí va llegando el Huevo Master, con el coche salido y demás banda dándole, vamos a recorrerla, ahorita les pongo otro video ay, que chido, que chido, que chido aquí andamos, toda la banda allá al fondo ven la pista, todo el show estamos encantados de la vida aquí está aquí está Gracias.